Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación. Mi nombre es Verónica Silva y voy a estar acompañando y moderando este conversatorio titulado Nivel inicial en pandemia, el lugar de las tecnologías. Nos acompañan para esta conversación hoy Susan De Angelis, Ana María Rolandi y Javiola Ruiz. Y bueno, la idea es justamente que sea una conversación, así que anímense también a participar, a ir anotando sus preguntas, sus reflexiones por el chat. También vamos a tener después un momento de conversación más general, digamos al final de la exposición de las compañeras. Y bueno, vamos a dar inicio entonces con la exposición de Susan De Angelis, cuyo nombre, digamos, de lo que va a trabajar hoy, de lo que vamos a conversar hoy, se llama Tejiendo lazos, Sosteniendo vínculos, Dejando huella, Educación digital inicial en tiempos de pandemia. Bueno, voy a contar un poquito brevemente, digamos, cosas sobre Susan. Bueno, Susan es profesora especializada en educación inicial, investigadora y testista doctoral del Instituto en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, formadora de docentes en los institutos número 3, número 5 y 7 de la Ciudad de Buenos Aires. Cuenta también con una amplia experiencia en el diseño, implementación y evaluación de proyectos educativos con tecnologías digitales en el nivel inicial. Es autora de libros y publicaciones nacionales e internacionales sobre el tema. Actualmente se desempeña como coordinadora pedagógica de la expectación en diseño de la enseñanza con tecnología en el nivel superior. También forma parte del equipo docente del espacio curricular Taller 1 de la Licenciatura en Educación Inicial de la UNITO. Bueno, muchas gracias por la presentación. A mí siempre me gusta hacer el chiste de que todo eso significa todos los años que uno tiene, en realidad está mostrando eso. Y bueno, espero que... Estoy muy feliz, no sé si se debe notar, de formar parte de esta mesa. Estoy muy contenta, también celebro muchísimo todas las mesas que se vienen celebrando a lo largo de esta semana. Quiero también decir que esta fue una mesa muy esperada y soñada por varios de los integrantes de esta mesa desde hace muchos años, que paradójicamente se realiza quizás en el contexto más complejo, más incierto y más insospechado de nuestra carrera y de nuestra trayectoria profesional también. Bueno, con esas salvedades y con ese espíritu también de alegría, les voy a compartir algunas ideas que tengo, que en realidad me gustaría que sean eso, como lazos, hebras, quizás puntadas, quizás algunos puntos, como para que entre todas podamos ir pensando mejores estrategias, alternativas para la construcción del oficio del lazo, de la cotidiana tarea de enseñar a niños pequeños, en este caso con tecnologías digitales. Bueno, como soy de tecnología, somos las de TIC, nosotros en las instituciones, preparé una presentación. Así que si me permiten, porque hablábamos con Fabiola hace unos días mientras conversábamos y preparábamos estas charlas, hoy nos resulta muy difícil a nosotras, con Fabi en particular, como hacer una exposición, de algún modo, meramente oral, o con un único formato modal, como sería la verbalidad. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, se ve perfecto. Bueno, genial. Bueno, entonces vamos a comenzar, y por eso, bueno, ambas. Creo que Ana también tiene más cuestiones para mostrar, y por eso compartimos pantalla. Y bueno, en este marco, en esta tarde, me gustaría, o pensé, comenzar a intercambiar con ustedes algunas cuestiones que hacen como profundamente al inicio, o que nos llevan como a pensar, en principio, el porqué o la fundamentación de algo que se llama la educación digital, de un nuevo campo emergente, del que ahora les voy a hablar un poquito. Tengo entendido que muchos de ustedes saben de lo que estamos hablando, estuve mirando un poquito quiénes eran los participantes, bienvenidos. Y como les decía, también atendiendo a uno de los propósitos prioritarios que nosotros tenemos como educadores de niños pequeños, que es la posibilidad o la búsqueda por ofrecer, o por organizar experiencias potentes y poderosas que les permitan a los chicos, a los niños y a las niñas, ir haciendo comprensiones cada vez mejores, más profundas, más reales del mundo en el que viven. Entonces eso básicamente a mí me lleva a pensar, y quería charlar un poco con ustedes, que pensemos cuáles serían los rasgos principales o algunas tendencias fuertes de este mundo en el que los niños y niñas hoy nacen, en el que se insertan y en el que están comenzando a construir su subjetividad. Y no vamos a decir algo que es muy obvio, que es un mundo plagado y mediado tecnológicamente, sino que, más allá de eso, además de eso, la tecnología, en sentido amplio, ha impactado profundamente todos los campos de la experiencia humana. Desde el trabajo, la recreación, la vida cotidiana, el comercio, etc. La ciudadanía digital. Bueno, hay muchísimas, estoy segura que todos los que están escuchando pueden traer como muchísimas, digamos, imágenes, ejemplos que ilustran esto que estoy trayendo. Se me viene una muy fuerte y no puedo dejar de decirlo. El otro día pedí un turno para un balco y una abuelita le preguntaba al cajero cuándo va a volver el banco de antes. Y el cajero respondía el 22, el 22 de marzo no, en el año 2022. Probablemente el cajero antes no vuelva, ¿no? Estamos hablando de transformaciones muy profundas. Y para mí, o para esta charla al menos, estoy pensando en recuperar algunas tendencias respecto a esos cambios que son muy fuertes y que tienen que ver con particulares modos en que se están construyendo algo que llamamos las ecologías comunicacionales, las ecologías de aprendizaje, las ecologías de socialización en el que nuestras infancias están creciendo hoy. Entonces, un rasgo que es propio y específico es la hibridación de la vida cotidiana. O sea, nosotros estamos intentando retornar a escuelas, a salas que aparentemente van a ser híbridas en el sentido de que van a combinar espacios presenciales con espacios en la virtualidad. Cada institución está intentando organizar, ¿no? Justamente esta semana, digamos, el modo en que esto va a funcionar. La buena noticia es que esto no es algo tan ajeno a lo que es nuestra vida real, porque nosotros permanentemente estamos desplegando, como digo, estamos viviendo en una realidad que a mí me parece que se despliega, como digo, en un plano que es el plano de los objetos concretos, de lo que tenemos quizás nosotros hoy alrededor nuestro en esta tarde de Zoom, y el otro plano que es el plano de las redes, de la web, de la internet y del mundo digital. Planos que, por supuesto, se conectan, se impactan mutuamente, y del que los niños, por supuesto, están participando, ¿no? La segunda tendencia tiene más que ver con un cambio en las formas que van adoptando las narrativas a través de las cuales vamos dando sentido a ese mundo. Y esto no es menor, porque todos sabemos, digamos, o muchos de los que estamos aquí presentes, habremos leído a los psicólogos que estudian el desarrollo infantil temprano, y saben que la mente humana tiene una estructura que es narrativa. Por eso somos tan, los seres humanos somos tan adeptos y tan susceptibles a recibir mensajes que son, digamos, emitidos, por decirlo de algún modo, a través de historias, a través de narrativas, ¿no? Y lo que está sucediendo hoy es una alteración en el canon en que recibimos esas narrativas, en el sentido en que hay una alteración de las formas y de los modos en que las recibimos que no son estrictamente verbal o escrito, sino que incluyen distintos medios, distintos formatos y distintos soportes, ¿no? Y que, para poner un ejemplo muy sencillo, muy cotidiano, pensemos en los modos en que hoy nos contamos, un relato, en que intercambiamos mensajes a través de WhatsApp, utilizando, combinando texto y emoji, de un modo casi natural. Y esto lo traigo a colación porque hay investigadores que están analizando los fenómenos de la alfabetización emergente, vamos a decir quién, Valeria Kelly, una colega que muchos de ustedes deben conocer, una colega nacional, que ella encuentra en este proceso un cambio, encuentra como producciones infantiles en las que los chicos están utilizando estos distintos codos para producir significado, ¿no? Es decir, están utilizando el código textual, los emojis para escribir. Esto no es una cuestión menor. Después podemos decir, si está bien y está mal, los aportes digo, atención con estas cosas que están sucediendo. Una tercera tiene que ver con algo, con un proceso, bueno, por decirlo así, vamos a tomar como el proceso por excelencia, podríamos decir, o de subjetivación infantil, que tiene que ver con el juego, con la socialización, ¿no? Concomitantemente con la emergencia y la ubicuidad de las nuevas tecnologías, hay procesos sociales más amplios que tienen que ver con la pérdida, con modificaciones en las ciudades, la pérdida de los espacios públicos de juego, las reconfiguraciones familiares, la intensificación de la jornada laboral, que hace que, de algún modo, en la vida cotidiana, en la vida no escolar, los niños, hasta el momento, en la vida no escolar, y ahora también, los niños están cada vez más en sus hogares, en sus dormitorios, y aparecen las pantallas, ¿no? Los celulares como las opciones casi, yo diría, naturales o más a mano para facilitar y para ofrecer espacios de juego, por supuesto, digital. Y la palabra globalizado que viene acompañando ahí en la filmina tiene que ver con un fenómeno que quiero traer a colación, y es que el juego que se produce en esos espacios, no estamos hablando de juegos vitales, juego con jueguitos, el juego en entornos que pueden ser también compartidos, que pueden ser colaborativos, los consumos en realidad culturales de los niños pequeños. También los videos que muchas veces nosotros como adultos les ofrecemos en el marco hasta de nuestro mismo regazo a través de un celular, por supuesto, son productos que en su mayoría, lamentablemente, bueno, por un fenómeno del capitalismo mundial, son producidos por el mercado, por el mercado de las industrias culturales. Y eso es lo que hace, imagínense, ¿qué quieren hacer las industrias? Por supuesto, obtener ganancias. ¿Cómo obtienen ganancias las industrias? En este caso, las industrias quizás generadoras de software, o de aplicaciones, o de videos, lo que intentan, ¿no? Buscan es, de algún modo, trascender y poder, las regionalidades, ¿no? Es decir, poder llegar a mercados cada vez más amplios, y eso lo que hace es que los productos que producen, justamente, que realizan, van perdiendo, de algún modo, no reflejan los colores, las volantes dialectales, las paletas de los escenarios naturales en los que nuestros niños viven y se desarrollan. Y por eso eso, de paso, yo soy de paso, torna tan importante, no le iba a decir, pero ya que estamos, lo digo, torna tan importante las políticas de producción nacionales, ¿no? Respecto de estos medios y de estos productos digitales. Bueno, eso sería como una primera gran cuestión que quería traer sobre la mesa, ¿por qué? Para señalar que, en atención como, de algún modo, a estos productos, perdón, a estos procesos, y también recuperando algunas experiencias, digamos, algunos antecedentes, algunas trayectorias, que de un modo más esporádico, desigual, se vienen produciendo en nuestro país y en la región, recientemente, se han promulgado los núcleos de aprendizaje prioritarios, recientemente, digo, hace dos años, en torno a un nuevo campo del saber, que se llama, se ha dado a llamar la educación digital, ¿no? La educación digital lo que busca es esto, promover procesos de alfabetización digital, para que nuestros niños, efectivamente, puedan enterarse de un modo más pleno en su cultura, y sobre todo, tener una participación activa en esos entornos y en esos marcos. No voy a relatar los NAP, en todo caso, si a alguien le interesa, después se los cuento. Pero, básicamente, tengamos idea que tienen que ver con, digamos, conocer, reconocer a las tecnologías de la información y la comunicación, dice allí, y sus funciones, con poder usarlas, poder usarlas de un modo creativo, poder usarlas de un modo seguro, desarrollar conductas de cuidado para la navegación de internet, desarrollar estrategias de navegación, que me estoy olvidando, un gran paquete, enorme paquete, que es todo un intríngulo, creo yo, y del que vamos a hablar en un ratito más, que tiene que ver con la programación y la robótica, hay tres NAP específicamente que refieren a eso, y por supuesto, algunos NAP que hablan de la importancia de fomentar, digamos, experiencias, para que los niños puedan utilizar las nuevas tecnologías con fines comunicacionales. Y, de paso a paso un chivo, bueno, lo que quería señalar es que, a partir de esta promulgación, lo que estamos también, digamos, advirtiendo, es la presencia de diversos procesos de actualización curricular que buscan, como, de algún modo, hacer eco a estos, o hacer, digamos, lugar en el seno de las experiencias educativas de cada jurisdicción, hacer lugar a estos nuevos campos de sala. Y, por ejemplo, puse el ejemplo del diseño curricular del nivel inicial de corrientes, de que forma y parte, y que me llegó en el día de ayer. Por eso traje este ejemplo, porque lo tengo fresquito, y es fidedigno, y es verdadero. Bien, lo que yo quiero señalar también, es que, por supuesto, yo dije que hace muchísimos años que con Ana, y con Fabiola estamos deseando tener una mesa de este tipo, porque también hace muchísimos años que con Ana y con Fabiola trabajamos en este área. No quiero decir cuántos, pero créanme que son muchos. ¿Eso de qué habla? Está hablando de que esta no es una, digamos, si bien estamos frente a un fenómeno nuevo en términos de política educativa, no es un fenómeno totalmente novedoso en términos de práctica. No es masivo, pero sí hay prácticas, y hay documentos, y marcos antecentes. De paso, déjeme contarle que este es un genial, y que lo dejé público, realizable, y que tiene enlaces internos que no los vamos a explorar, y que después quizás los puedan explorar ustedes. Por ejemplo, tenemos un enlace a diversos marcos y documentos curriculares previos respecto de la integración de tecnología en las prácticas de enseñanza inicial. Y de eso hablábamos, de la integración de tecnología en las prácticas de enseñanza. Porque lo que primaba, al menos en nuestros primeros escritos, era como una mirada fuerte de pensar a las tecnologías como medios didácticos. De hecho, tampoco lo iba a decir, lo voy a decir, pero de hecho, es también un poco el enfoque fuerte al que se nos convoca en el marco de los institutos de formación. Pero lo vamos a dejar ahí. Si alguien más quiere que profundice eso, después pregunte y vamos por ese lado. Pero desde esas instancias está pensado muy este enfoque. ¿Qué quiero decir cuando se entiende? Las tecnologías como medios didácticos. Es decir, las nuevas tecnologías como maneras de potenciar el aprendizaje de los contenidos de las áreas curriculares. Lo que nos viene a ofrecer el área de educación digital en el caso de los diseños curriculares o el campo en el caso de los NAV es como una suerte de ajuste en este enfoque porque nos dice que ahora las tecnologías digitales son objeto de enseñanza. Quiero decir que no es que no enseñáramos antes y por eso me gustaría también haciendo digamos haciendo gala o haciendo uso de la potencia comunicativa de la imagen esta es una imagen una fotografía de Chema Amados un fotógrafo español contemporáneo que es muy bueno a mí me gusta mucho y que trabaja o digamos y que la traigo a este espacio por el carácter ambiguo a mí esto me da ambigüedad ¿no? Podrías pensar que es en función de cómo yo traigo a mi atención una figura a un fondo puedo estar viendo bueno un fósforo encendido o mejor dicho estoy viendo los nudos del árbol y en ese sentido en ese juego de figura a fondo que muchas veces incluso es una figura que se utiliza para pensar en el juego de la enseñanza en ese juego de figura a fondo veo yo también que aparece el viraje en el enfoque curricular respecto del trabajo con tecnologías digitales en el nivel o sea no vamos a hacer la clase hola chicos la computadora no no vamos a dejar de lado los pilares didácticos del nivel lo que hay es otra vez una necesidad de atender a esos NAV a lo largo de la trayectoria del niño en su escolaridad inicial y hablando digo no vamos a dejar de lado los pilares en la medida que la pandemia los protocolos nos lo permitan eso es otro tema bueno en una segunda tengo tres paradas vamos que esta segunda es más rápida y la tercera también así le damos lugar a las compañeras digo todo esto era el escenario 2018 2019 y en el 2020 como ustedes saben bueno dejamos de tener en pocos días los espacios tradicional e institucionalmente pensados para enseñar a niños pequeños nos hemos quedado entonces sin salas las salas se han trasladado a los hogares de los niños y de las educadoras desde mi punto de vista eso ha dado lugar a un profundo proceso formativo que celebro también y en este sentido en la necesidad primera de sostener los vínculos eso fue la primera necesidad poder sostener llegar a esas familias a esos niños desarrollamos distintas estrategias que voy a mencionar muy rápidamente y que como digo en un primer comienzo tenían como me gustaría pensar que tenían casi como un fin muy comunicacional vincular y después podemos a medida podemos porque me incluyo digamos a medida que pudimos ir transitando las primeras experiencias yo veo al menos como en ciertos lugares no es algo estamos hablando de tendencias sino estamos hablando de generalidades como un camino en el que las educadoras los educadores los formadores hemos podido transitar hacia la exploración de las tecnologías digitales como territorios para el aprendizaje para la enseñanza y para la colaboración entonces empiezo de izquierda a derecha lo primero que aparece como formas son los Zoom ayer hablaba con mi prima y decía el Zoom ahora son las reuniones de padres bueno entonces ahora se reconfiguran estas cuestiones pero digo esto fue como un primer punto que yo logré detectar enseguida pasamos a estos dos que tenían que ver con la producción audiovisual o sea las cosas que hay busquen en internet cualquier tema pongan jardín en YouTube en los canales de YouTube van a ver la producción que hay al 2021 obviamente que han sido elaboradas por educadoras por grupos de educadoras con distintos fines con fines de explicación con fines de bueno con juego con desarrollo de contenido celebración efemérides en fin y como dije no solo producimos videos sino que han sido youtubers las maestras porque han desarrollado canales de YouTube de modo tal de poder generar un espacio de encuentro con las familias donde las familias pudieran encontrar esos contenidos que querían hacerles llegar a los niños la curación de contenido digital que es otro tema no menor la curación implica la selección cuidadosa con sentido seguro Ana va a hablar de esto no sé le estoy probando pero digo no me voy a tener esto quiero decir la curación de contenido a la elección cuidadosa de contenido con distintos formatos en adecuación o a un determinado grupo y digamos atendiendo siempre una determinada intencionalidad didáctica digo curación en el sentido de lo artístico no es solo elegir es elegir es organizar es subordinar y construir un texto en función de eso esta que me quedó larga que la llamé el diseño de territorios virtuales de encuentro y trabajo y que dentro de esto yo estoy pensando en cosas muy distintas tales como instancias de algún modo más sofisticada Google Classroom y siempre traigo estoy hablando con ustedes y traigo a una colega muy querida que además es mi prima y que hace muchos años que trabaja en el nivel y yo no puedo creer a mi prima que me cuenta me habla del Classroom un fenómeno como impensado hace dos años atrás entonces digo las plataformas o los LMS las plataformas para aprendizaje como algo muy sofisticado y en algunos casos cuando eso no estaba y cuando ni siquiera había conectividad bueno eso que están viendo allí eso que aparecen como cositas rojas es un WhatsApp esto lo traigo de una experiencia de formación en juego que hice el año pasado con jardines de infantes comunitarios de Esteban Echeverría y ustedes tienen que ver sorprendentemente las estrategias que fueron desplegando cada uno de esos jardines para llegar a sus niñas y a sus niñas de la mejor manera siempre atendiendo las características particulares de Pagarrupo pero no solo en términos de conectividad estoy diciendo por ejemplo me decían acá los padres son muy reclamantes son muy demandantes entonces es grupo de difusión por WhatsApp no había intercambio bueno en otros casos como bueno pero digo digo todo esto fueron experiencias que se fueron desarrollando a través de las cuales yo no tengo dudas que todos hemos aprendido mucho y quedan como que nos nos posicionan como totalmente en otro lugar en términos de educación digital a los educadores y a las instituciones y el último que traje yo no es que sea el último traigo la radiodifusión porque también tengo constancia y cuando hablo del WhatsApp incluso perdón me acordé otra cosa más cuando hablo del WhatsApp estoy hablando de tengo registro de experiencias con salas de lactarios en donde utilizaron los teléfonos celulares para poder llegar a las niñas en las situaciones de cambiado de rutina y de crianza bien como decía la radiodifusión porque también las maestras en nuestra búsqueda desesperada de educar amorosamente a las generaciones jóvenes hasta hemos recurrido a los medios masivos a los medios masivos en este caso la radio los medios masivos locales que es un digamos es interesante en términos de digamos de que es un medio que es masivo pero está ahí está cerquita y también hay experiencias de este tipo y esto lo traje pero como algo como muy muy de punta y muy este que de la que no tengo tanta constancia sé que ha existido que es la creación de contenido digital a través de distintas plataformas como esta Genial y esta Sworkwall que nos ofrecen la posibilidad de crear contenido de manera interactiva que lo podamos utilizar y generar distintas estrategias en el marco por ejemplo de digamos que esto pueda ser una instancia de hacer llegar a los papás una manera de generar actividades distintas o también podría formar parte de las instancias sincrónicas que se desarrollaban en los temas bueno yo ya casi termino me faltan cinco minutitos desde mi punto de vista no sé yo cuando preparaba esta charla digo quería transmitir lo que yo sentía de lo que esto fue un proceso de formación bueno claro fue forzado fue forzoso no fue sencillo pero fue profundamente contextual significativo in situ y automotivado porque en la desesperación por poder llegar a los niños todos todos los educadores paramos la pelota hicimos un análisis de nuestras propuestas de enseñanza hubo que priorizar contenido hubo que ver hacer un análisis de los recursos con los que disponíamos una atención a ese más allá y la generación de estrategias digamos tomando en cuenta todas esas variables desde ese en ese sentido el proceso de formación no que todos ahora somos tecnólogos educativos sino que digamos que hemos hecho esas experiencias y esas reflexiones y también por supuesto eso dio lugar para mí hubo fue un año como un gran laboratorio de experiencias en los que nos dimos la posibilidad de experimentar que es algo tan valioso en la enseñanza y también en la enseñanza con tecnología porque no nos olvidemos que nosotros recién ahora estamos formando educadores desde hace muy poquito estamos formando educadores en la enseñanza de grado en el uso con sentido de tecnología digital bien bueno ahora acá no me tiren con nada acá otra vez la intención es en prospectiva ¿no? perdón en sí en prospectiva ¿no? de aquí en más como decía estamos recibiendo en estos momentos los niños estamos recibiendo los protocolos analizando los protocolos desplegando las estrategias en una situación de lo más incierta de lo más compleja pero lo que ya se está vislumbrando como les decía hace un ratito es en principio la hibridez la necesidad de ir trabajando en el marco de estos dos escenarios entonces lo que quería traer era algunas ideas digamos que son una de ellas con la que vengo trabajando sobre todo con los estudiantes de profesorado desde que tengo los digamos desde que estoy trabajando en profesorado hace unos tres años y otra que es muy propia del campo de la educación digital y que tiene que ver con la programación y la robótica no se asusten déjenme hablar porque creo que quizás acá en estas dos nutrientes ovillos pongámosle el nombre que quieran en las metáforas que estoy usando en esta tarde digo podríamos encontrar como pistas para pensar y para trabajar en esta hibridación bueno lo que lo que están viendo aquí es una imagen de robotita ¿quién es robotita? no voy a hablar mucho pero solamente quiero señalar que en los kits de tecnológicos que repartió oportunamente Nación van a decirlo así en sencillo viene este dispositivo que es un robot y lo aclaro porque es necesario no voy a tener más porque hay educadores que quizás no están digamos con previo digamos en experiencias previas a la pandemia que no reconocían ese dispositivo como tal bien hay muchos en el mercado digamos circulan varios modelos de robots para trabajar en educación inicial los kits incorporan esta ciudad de Buenos Aires por ejemplo tiene otra cosa tiene algo que se llama activo lo primero que quiero contarles es que para trabajar programación y robótica en educación inicial básicamente les voy a develar la matrix de lo que se trata es de poder proponerle a los niños distintas experiencias en las que de modo paulatino ellos puedan de algún modo identificar una secuencia de pasos que permitan llevar un objeto o llevarse de un lugar a otro en el espacio esto es básicamente la programación si a eso le sumamos que ese es para el reconocimiento y el trabajo en torno a un objeto que es sensible a un entorno estamos trabajando en robótica no sé si se entendió la programación significa la posibilidad de identificar la mejor secuencia de pasos para resolver un problema para decirlo así en sencillo y en mi nivel inicial trabajamos con este tipo de problemas con problemas de recorrido ¿por qué? porque en general eso se continúa con un robot que es un robot de suelo ¿lo ven? hay muchos por ejemplo Mercado Lee ¿vieron que nosotros estamos buscando hacemos una búsqueda y después enseguida nos aparecen sugerencias que están muy relacionadas con esa búsqueda que hicimos? eso también es un robot pero no es un robot de suelo pero digo a nivel inicial estamos trabajando con esto con un robot de suelo entonces volviendo este tipo de propuestas entonces se pueden estimular y lo que se trabaja en general son algunas nociones previas que tienen que ver con el espacio con la dirección en el espacio algo que se llama módulo o modularidad que tiene que ver con cuánto se puede mover ese objeto por ejemplo en el caso de los robots robotitas y todos los robots de suelo avanzan 15 centímetros y giran 90 grados la dirección de la que hablés hacia adelante y hacia atrás de la izquierda y hacia la derecha y la cantidad para resolver este problema un problema recorrido los niños tienen que descubrir cuántos pasos tiene que hacer ese robot cuánto de eso que se llama módulo tiene que hacer ese robot para llegar a decir bueno como digo eso es robótica en el marco de programación lo que trabajamos son estas otras cuestiones y para eso también hay una secuencia que en realidad la trabajamos bueno quienes trabajan en robótica en el nivel inicial que es una secuencia de este tipo primero el trabajo con el cuerpo el trabajo con objetos concretos el trabajo ya en un plano gráfico entonces aún digo lo traigo me animo y bueno ni siquiera lo discutimos a traerlo porque aún sin tener el robot es posible estimular el desarrollo de estos precursores si quieren en el marco de actividades como esta y lo que acá también les incorporé bueno si yo ya tengo un robot también puedo pensar en un trabajo de diseño de una secuencia de un recorrido en el marco de una mesa por supuesto manteniendo la separación y la distancia que los protocolos indiquen y acá les dejé como solamente unas imágenes de ya sí lo que serían los entornos de programación este es muy conocido que es Scratch Junior y a la izquierda este es el entorno de programación de Vivot bueno acá esta es la luz de mis ojos creo que de varios también y es la posibilidad de pensar a las tecnologías en la generación de escenarios dice juego pero pónganle el nombre que quiero no vamos a entrar en la discusión si juego si no juego escenarios espacios en los que apuntemos enfaticemos el rol educador del ambiente apuntemos en la generación de una experiencia estética para el que participa de allí y que sean espacios habilitados de un módulo único me gustaría decir así después le ponen van a poner de que en este sentido se me más que más que una idea concreta creo que es una esperanza digamos porque no me gustaría que bueno digamos para resignar los pilares del nivel nuevamente y digamos y resultaría resulta bastante doloroso pensar en los niños que las primeras actividades que se nos van a ocurrir para sostener los protocolos van a ser sentarlos en las mesas a realizar actividades aunque no quiero digamos no no estoy desestimando vamos a hacer lo que podamos pero digo formas en las que no perdamos el juego qué pasaría yo estaba pensando si podemos si nos animamos o bueno anímense o veamos si podemos pensar en propuestas de mini escenarios perdón de mini escenarios digo bien pensadas como refugios entonces digo quizás podríamos pensar en refugios individuales que puedan convivir con alguna propuesta un poco más digamos de mayor cantidad de niñas y quizás alguna propuesta de trabajo en una mesa luminosa y la tecnología qué vendría a sumar acá estas cosas que dicen acá ven que ahora no estoy hablando de tecnología digital estoy hablando de tecnología así como en sentido muy amplio una linterna o sea en este marco y en esta circunstancia juguemos con las luces con una luz digo en un refugio que podamos descubrir formas que estén en un techo que podamos intervenir linterna que se puedan proyectar en un sector de la sala que el niño pueda proyectar en la niña en un sector de la sala a descubrir qué forma apreciar una instalación algo más desde la apreciación artística que quizás esté inspirada en arte núbico no me da el nombre y esté digamos esté proyectando hacia allí en el techo utilizar los sonidos sonorizar miniscenarios donde juegan otros quizás allí en un determinado sector perdón en un determinado refugio hay un niño y el otro contribuye a la participación del juego a través de pasarles sonidos no sé de animales que se puedan proyectar en un parlante que esté en el refugio bueno esas son mis ideas hasta el momento mis aspiraciones y yo con total humildad digamos las traigo las pongo sobre la mesa hoy y espero que bueno ahora le quiero pasar la palabra a mis colegas y en realidad me gustaría que podamos sostener un diálogo y que si se nos agota el espacio de diálogo nos busquemos por las redes también apuntando a un fenómeno de época y que podamos continuar esta narrativa en otros medios bueno muchísimas gracias Susan la verdad que uff cuántas cosas que se fueron abriendo sobre todo para quienes no estamos tan eso conectados con la especificidad de estos temas me quedo pensando en varias cuestiones todas las estrategias metodológicas bueno después vamos a dejar un espacio ahí abierto para ver todas estas cuestiones muchas gracias gracias por tu entusiasmo también que contagia bueno vamos a pasar ahora a escuchar a nuestra querida compañera Ana María Rolandi cuya presentación se llama Pinceladas de la pandemia en el nivel inicial la inclusión de tecnologías en experiencias educativas insospechadas bueno a ver aguardenme un segundo perdón pero se me desplegó ahí algo disculpenme que se me abrió ahí una bien bueno aquí está voy a hacer una breve presentación de Ana María también Ana María Rolandi es licenciada en ciencias de la educación UBA magíster y especialista en tecnología educativa de la UBA especialista en educación y nuevas tecnologías de Flaxo y profesora de educación preescolar actualmente se desempeña como profesora en el de la Ciudad Autónoma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formando futuros docentes de nivel inicial en temáticas relacionadas con el área de TIC y educación y como tutora y docente de propuestas de enseñanza en línea sobre diferentes temáticas relacionadas con la educación es consultora de organismos internacionales vinculados a la educación asesorando en temáticas referidas principalmente a la inclusión de tecnologías en el campo educativo ponente de diversos trabajos en congresos nacionales e internacionales también es la autora del libro TIC y educación inicial desafíos de una práctica digital en el jardín de infantes publicado por la editorial Homo Sapiens bueno con esta breve presentación damos la palabra a nuestra querida compañera Ana María y bueno seguimos conversando bueno hola a todos y a todas es la verdad que una alegría poder compartir este espacio de reflexión creo que de pensamientos en voz alta acerca de lo que es por un lado la inclusión de tecnologías en prácticas de enseñanza del nivel inicial pero también analizándolas en un contexto bastante inusual digamos como es este de la pandemia entonces bueno mi presentación mis reflexiones que son más que reflexiones con certeza son pensamientos con incertidumbre o con interrogantes si quieren que es otra forma de decir o de dar cuenta de las características de este tiempo que estamos viviendo hay algunas cuestiones de las que menciono Susan que yo voy a retomar porque bueno hacen a la historia del nivel también pero focalizadas desde lo que ha sido la planificación para los docentes incluir tecnologías digitales en este contexto de pandemia voy a compartir una presentación la verdad es que pensé en pinceladas porque me retrotrae a lo que es ideas como que van apareciendo es como en un lienzo en blanco empezar a poner algunos aspectos para hacer una composición cuando yo era adolescente y por las edades algunos y algunas van a recordar la canción que hablo no la voy a cantar pero sí voy a referirme a una estrofa a unas palabras de la canción había un grupo mendocino que eran los enanitos verdes y que decían estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será y me parece que este tiempo de pandemia nos hace estar parados justamente en esa muralla hay una escuela que conocimos de la cual muchos de nosotros como educadores dejamos y todavía conservamos ya no en la presencialidad sino en la virtualidad y hay otra escuela que vendrá después de este contexto por eso decidí ahí en mi título en mi presentación hablar de experiencias educativas insospechadas inimaginadas impensadas para el nivel inicial ¿por qué les digo esto? bueno a ver el 2020 ha sido como definido como un año pensándolo en términos educativos de escolaridad a distancia pero en un contexto de emergencia sanitaria la escolaridad a distancia la educación a distancia data de principios del siglo XX en donde y acá retomo algo de lo que decía Susan de no pensar solamente en las tecnologías como algo digital sino también pensarlas en un sentido ampliado más allá de que cuando uno conversa con los docentes estoy hablando previo a la pandemia y pregunta por la inclusión de tecnologías los docentes automáticamente piensan en tecnologías digitales independientemente de la edad que tengan ¿no? uno tiene como que indagar por otros recorridos para que este sentido de la tecnología más amplio aflore o aparezca pero todos sabemos los que estamos en inicial que no solamente usamos tecnologías educativas sino que también usamos tecnologías de otra índole es cierto que ya hace muchos años empezaron a haber experiencias de inclusión de tecnología pero también como dijo Susan no tienen un nivel de masividad es una suerte que digamos desde los diseños curriculares propios del nivel empiezan a aparecer como un área de formación específica lo que son o lo que es la educación digital porque eso nos permite abordarlo desde diferentes aspectos ya sea como recursos didácticos bien decía Susan o como un objeto de enseñanza que también está planteado y yo la verdad es que celebro que así sea que el docente tenga que reflexionar y que reconocer como un conocimiento oficial oficializado desde el currículum el trabajo con tecnologías digitales pero también entiendo por la experiencia por los recorridos que a quienes estamos dentro de esta área de enseñanza todavía nos cuesta como remar un poquito para que las tecnologías digitales aparezcan con un sentido pedagógico en las prácticas de enseñanza y no repliquen usos que pueden ser aquellos que provienen de los hogares de niños y niñas pero todo esto ha cambiado radicalmente a partir del 2020 yo puse ahí escenas educativas y traté de reflejar lo que fue en líneas generales la mayoría de nuestro territorio el inicio del ciclo lectivo 2020 que fue dado en la presencialidad y la finalización donde la gran mayoría lo que hizo fue transitar la mayor parte del tiempo del ciclo lectivo desde sus hogares y haciendo uso de lo que denominamos videollamadas o videoconferencias utilizando en muchos casos plataformas digitales en algunos casos hubo algunas experiencias como de revinculación y se hicieron algunos ensayos de burbujas pero fueron como mínimas o sea que la gran mayoría de docentes de nivel inicial y de niños y niñas y acá incluyo como otro actor fundamental a lo que son las familias fueron dadas en un contexto de virtualidad la educación vuelvo al término de educación a distancia la educación a distancia tiene como definición el que la relación pedagógica que se da entre docente y alumno esté mediatizada y porque está mediatizada por las tecnologías si retomamos esto que yo decía de cómo fueron a principios del siglo XX las tecnologías tenían que ver con un soporte impreso a lo largo del siglo XX y ya más principalmente en el siglo XXI las tecnologías digitales se transforman en ese objeto que está mediando esa relación pedagógica pero esto de pensar en el concepto de educación a distancia es inimaginado o era acá me tengo que corregir era inimaginado con respecto al nivel inicial en algunas de mis cátedras cuando tocamos estas modalidades de educación yo les decía a mis estudiantes educación a distancia hay muy pocas experiencias que son con niños y niñas en el siglo primario pero en el nivel inicial prácticamente no se conocen justamente por las características evolutivas que tienen los chicos y por todo lo que sabemos como los pilares del nivel sin embargo 2020 nos trajo rompiendo todos los conceptos teóricos prácticas de educación a distancia o mediadas por tecnologías a las salas del nivel inicial y como explicó Susana además no solamente pensadas en el ciclo de jardín infante sino en jardín maternal lo cual a mí me plantea como una incertidumbre pero sin embargo el docente y a mí eso sí fue alguno de los aspectos sobre los cuales he reflexionado más el año pasado y que me interesé en ver qué pasaba con los docentes que estaban desarrollando prácticas totalmente diferentes a las que están acostumbrados mediatizadas por las tecnologías yo arranqué esta charla o estos pensamientos en voz alta mío diciendo que creo que estamos parados en la muralla esta de la que hablaban los enanitos verdes habrá que ver qué cuestiones de todas estas que surgieron por el contexto de pandemia de una emergencia sanitaria porque ni siquiera el pensar modalidades en virtualidad fuera de un contexto de pandemia tienen que ver con lo que todos nosotros como educadores hicimos en el 2020 como prácticas de enseñanzas virtuales la virtualidad requiere una planificación previa muy extensa la preparación de materiales y de recursos para que en el momento de lanzarse esa propuesta todo esté digamos como controlado por decirlo de alguna manera sin embargo el año pasado esto no fue así y cada uno me imagino que todos los que están participando la gran mayoría habrán experimentado estas sensaciones de ir tanteando el escenario ¿no? en qué medida incluyo las tecnologías qué cuestiones voy modificando pasar de lo que es una una planificación armada para la presencialidad transformarla en una propuesta virtual que la virtualidad vuelvo a decir no es un pasaje uno a uno con las prácticas en la presencialidad bueno los docentes han ido como descubriendo estas opciones con las que se tuvieron que encontrar y no solamente con la inclusión de las tecnologías sino que hubo otro mediador en esa propuesta pedagógica durante el 2020 que han sido las familias entonces como nunca se han visto involucrados los actores familiares esto también ¿no? que rescatábamos en la conversación que traía Susan de ella no lo planteó en estos términos pero de esta línea divisoria entre lo público y lo privado ¿no? como la educación que no deja de ser una actividad que se realiza en un marco público más allá del sentido de de la gestión a la que estemos aludiendo ¿no? donde se desarrolla o a la institución en donde se desarrolla la práctica de enseñanza sino que me refiero de develar a los otros mi mundo privado y este no es un tema menor ni para docentes ni para estudiantes ni para familias recrear este yo a lo largo del año pasado he tenido la oportunidad de hablar con diferentes actores ¿no? de esta situación este desde directivos maestros este que complementan la tarea del docente docentes de sala mamás también en donde habían transitado experiencias de presencialidad con justamente la experiencia de virtualidad que además si nosotros nos ponemos a mirar en el nivel inicial esa experiencia de presencialidad este es muy acotada porque simplemente pensemos en los los nenes y las nenas que están iniciando o que van a iniciar la semana que viene la sala de cinco años ¿qué experiencia de presencialidad han tenido una semana en 2020? y el que con suerte fue una sala de tres quizás la sala de tres pero en esta etapa evolutiva ese digamos ese recuerdo de presencialidad también es una cuestión como a tener en cuenta así que bueno digamos desde diferentes sectores de lo que es la comunidad educativa ampliada cuando digo comunidad educativa me refiero docentes padres niños y niñas en el caso de nivel inicial autoridades de los diferentes ejecutivos por decirlo a nivel nacional provincial local porque también y bueno obviamente los equipos directivos donde cada uno tuvo como que trabajar más que nunca con el contexto y a partir de ese contexto tomar decisiones me consta digamos no haciendo un sentido de la generalización porque uno ha tenido ocasión de hablar con algunos protagonistas pero no con todo el mundo que para muchos han tenido que ir cambiando como sobre la marcha y en eso sí aprendieron a incluir no sé si por convicción pero sí por necesidad las tecnologías digitales entonces había algunos apoyos que Susan estuvo clarificando desde otro lugar sí desde el Ministerio de Educación desde lo que son la elaboración de videos de recursos digitales de contenido digital de estas experiencias tanto en espacios de radio como de televisión para acercar también de alguna manera obviamente que en otros escenarios y totalmente de ficción a lo que es la realidad escolar bueno las plataformas virtuales y en algunos casos lo que son los cuadernillos impresos porque acá también y me voy a permitir tomar unos minutos para reflexionar sobre algunos datos estadísticos que en este en el transcurso de este mes ha publicado UNICEF a partir de una encuesta rápida en educación que ha tomado en los meses de abril de julio después de octubre y de noviembre para analizar algunas variables de estas situaciones de presencialidad digamos o mejor dicho no de presencialidad sino de virtualidad y me parece interesante pensar en la diversidad de escenarios donde también los docentes han tenido que pensar sus prácticas ¿no? vuelvo a aclarar en este contexto de emergencia sanitaria no los quiero aburrir con esto porque a veces las estadísticas aburren pero sí me parece importante rescatar algunos datos porque después voy a recuperar la experiencia de una docente que es un caso pero que nos está contando su realidad en lo que ha sido el 2020 y cómo se plantea este 2021 también de tanta incertidumbre ¿sí? ¿qué dice este informe de UNICEF? dice que por ejemplo a nivel nacional el 40% de los hogares no cuenta con recursos digitales no tienen ni una computadora de escritorio o una notebook o una tablet y que 3 de cada 10 hogares tampoco cuentan con conectividad domiciliaria esto varía según la región de nuestro país de la que estemos haciendo referencia las regiones donde tienen menores niveles de acceso a recursos digitales son el NOA y el NEA y si pensamos por ejemplo en la zona de Lamba o en Patagonia ese 40% se transforma en un 75% con lo cual aquí tenemos que pensar que las experiencias de incluir las tecnologías en este contexto de pandemia han sido en función de estas particularidades del contexto de cada uno otra cuestión que también han focalizado como en atender es que pasa con los niños niñas y adolescentes que concurren a instituciones de acuerdo al tipo de gestión que tienen en el caso de aquellos niños niñas y adolescentes que concurren a instituciones de gestión privada tienen el doble de acceso a recursos digitales de los que asisten a instituciones de gestión pública y en cuanto a la conectividad domiciliaria en el caso de las de gestión privada un 90% tiene cobertura de este tipo de conectividad también me parece interesante señalar que en la mayoría de los hogares no había un recurso digital con el que se pudiera destinar exclusivamente al uso de actividades escolares solamente un 48% pudo hacer eso con lo cual las tecnologías digitales presentes en los hogares también tenían que ver solamente con múltiples usos con lo cual el abordaje o el uso de esa tecnología en un contexto educativo también ha tenido diferentes realidades y me parece importante entre otro de los datos es que el 84% de los hogares ha podido sostener actividades escolares y realizar tareas y que si tomamos como franja etaria niños y niñas y adolescentes entre 3 y 17 años el 90% sostuvieron las actividades escolares pero cuando se desglosa este dato a nivel de niños y niñas menores de 6 años el porcentaje alcanzado es del 57% y que digamos esto es en el promedio anual a lo largo de los meses ese si comparamos abril con octubre o noviembre ese porcentaje fue subiendo me parece que no son datos menores a no tener en cuenta porque de cara a todo eso uno tiene que pensar cómo planificar y cómo introducir las tecnologías en estos contextos en las prácticas de enseñanza una de las personas con las cuales estuve conversando tanto a lo largo del año pasado como en este inicio es una docente de una sala voy a contextualizar para que se entienda también lo que ella me responde una docente se llama Natalia Fretes ella trabaja es interesante la conjunción en la que trabaja en esto por eso me parecía importante rescatar todos estos datos porque ella trabaja en un jardín que técnicamente es de gestión privada pero la población que accede al jardín es de zona de villa y de asentamiento entonces el jardín obviamente tiene una subvención del 100% es confesional pero tiene algunas características que contradicen lo que uno podría pensar de instituciones con gestión pública y de instituciones con gestión privada Natalia el año pasado tuvo sala de 3 y 4 integrada ella tiene una experiencia de cerca de 20 años y bueno vamos a escuchar cuáles son sus reflexiones cuando le pregunté cuál fue el papel de las tecnologías digitales en tus propuestas pedagógicas del ciclo lectivo 2020 el año pasado en el año 2020 los recursos tecnológicos jugaron un papel muy importante para mí ya que las familias y los niños se pudieron vincular desde sus celulares que era el único recurso que contaban ellos pudiéndose armar un grupo por whatsapp y a partir de ese grupo mandar las actividades los videos las diferentes temáticas que se fueron abordando durante todo el año se realizaron videollamadas individuales de agrupitos de 2 o 3 nenes ya que eso les costó un poco porque eran niños de 3 y 4 años por ahí les daba vergüenza no se animaban a hablar entonces toda la parte de oralidad y de comunicación fue lo más complicado poder hacerlo desde la virtualidad con las herramientas tecnológicas pero jugó un papel muy importante en cuanto a que todo se desarrolló de manera virtual solamente las familias iban al jardín a buscar sus bolsones de alimentos y algunas actividades en formato papel para los nenes que no podían acceder a a la virtualidad pero bueno se llevó adelante la educación y se pudieron obtener resultados positivos ya que todas las familias en su gran mayoría participaron enviaban audios con preguntas con respuestas se comunicaban constantemente las familias nunca se perdió el vínculo gracias a la tecnología bueno algo para rescatar de lo que dice Natalia y además yo acá le pongo porque hemos tenido más conversaciones que este video que me hizo para la charla algo fundamental era el tema de la comunicación porque justamente por estos datos que dábamos en donde en las familias que tienen escasa o nula conectividad domiciliaria es muy complicado poder llevar adelante esa educación mediatizada como vemos al principio aparecían las consignas en un formato escrito que las familias iban al jardín a buscar y después ella también fue incorporando el uso de las tecnologías para volcar establecer la consigna de trabajo que ella proponía para sostener la continuidad pedagógica recientemente le pregunté ¿qué rol te parece que jugarán las tecnologías digitales en tus propuestas pedagógicas en el ciclo lectivo 2021? Con lo cual Natalia lo que hizo fue tratar de darme una respuesta más allá de la incertidumbre que todos tienen porque un día tienen un escenario sobre el cual van a trabajar otro día tienen otro y así esto es el minuto a minuto de alguna manera pero bueno hasta la semana pasada estas serán sus reflexiones si bien en el jardín estamos organizando lo que va a ser la enseñanza virtual nosotras lo que vamos a apuntar es a que el sentido de las clases virtuales sean de carácter comunicacional que podamos acercarnos a la familia porque ya no va a haber uso de cuadernos de comunicaciones por el tema de los protocolos de las desinfecciones de los objetos que traen y llevan los alumnos entonces vamos a implementar continuando con el grupo de WhatsApp que se creó el año pasado y lo cual fue importantísimo para continuar con ese hilo conductor entre la familia y el jardín y poder también aprovecharlo para el momento de enviar actividades que tengan relación con lo que se trabaja en la parte presencial ¿sí? no van a ser actividades sueltas con alguna temática en especial o dar puntualmente lo que es educación física o dar no van a tener una continuidad de lo que se va a trabajar en las salitas con los niños la temática que se aborde se afianzarán conocimientos desde las casas por ejemplo en alguna actividad de matemática donde los nenes van a poder explorar aquellos juegos que les fuimos enviando el año pasado al interactuar con sus compañeros y a poner en juego sus estrategias para resolver los problemas y nuestras intervenciones como docentes los niños van a tener otro panorama otros conocimientos otros métodos de juego que los van a poder implementar en sus casas con sus familias donde el juego va a estar más enriquecido ¿no? así que bueno va a jugar un papel muy importante el uso de la tecnología con las familias ¿no? en lo que es a nivel comunicativo para enviar notas también cuando necesitemos que traigan algún dato informarles de alguna fecha en específico o bueno algo que tengamos que comunicar y no tratar de no hacerlo en la puerta que también es un momento donde van a estar saliendo los nenes por ahí o entrando infectándose y siguiendo todas las pautas del protocolo se va a complicar entonces el grupo de whatsapp de los papás de la sala van a estar en comunicación constante monitoreada por la docente bueno como vemos digamos para proyectando para este 2021 digamos aparece fuertemente lo que es el papel comunicacional ¿no? nuevamente con el uso de tecnologías pero se suma esta posibilidad de vislumbrar a las tecnologías como una complementariedad de lo que serían los procesos pedagógicos que se desarrollen en la presencialidad bueno les cuento que ya estoy con esto cierro pensé vamos a tener que seguir planificando con tecnologías pero en la emergencia se me ocurrieron como algunos tips para para dejar pensando que para que cada uno los piense desde su propio escenario porque cada uno tendrá una especificidad propia entonces creo que hay que pensarlo desde ahí me parece que va a haber que barajar la posibilidad de diseñar propuestas con y sin computadora y pensando con y sin la posibilidad de conectarse a internet esto es algo que también se hace en lo cotidiano en las instituciones que cuando se incluyan tecnologías en una práctica de enseñanza la planificación la inclusión responda a un sentido pedagógico sea se vislumbre un uso potente de la tecnología para orientar para acompañar esa práctica de enseñanza no abusar justamente de las plataformas virtuales ni de las redes sociales porque esto también provoca un agobio una saturación entonces ser medidos pensar que los tiempos en la virtualidad vuelvo a decirlo no son los mismos que en la presencialidad y organizar secuencias didácticas que incluyan ambos tipos de modalidades un poco esto que decía Natalia pensar en bloques didácticos que articulen la parte presencial con la virtual esto lo que va a ser es que por ejemplo en los periodos de tiempo bueno haya que pensar otros tipos de periodos de tiempo y sobre todo si pensamos en algunos esquemas donde va a haber diferentes grupos asignados en torno a la burbuja para cerrar bueno nada después de esta pandemia es un interrogante ¿qué va a quedar de la inclusión de tecnologías en el nuevo jardín al que o la nueva escolaridad en el nivel inicial al que vayamos? ¿habrá quedado como un residuo este diríamos cognitivo pero yo diría un residuo en la práctica pedagógica de una inclusión potente con tecnologías o digamos seguirán habiendo fuertes resistencias bueno ese es el camino que me parece que deberemos dilucidar más adelante muchas gracias bueno muchas gracias Ana María bueno la verdad que también muy interesante el desarrollo muy claro ¿no? cuántas cosas que se abren en términos de esto ¿no? cómo va a ser el regreso qué cosas van a van a quedar se van a reconfigurar ¿no? y cuántos aprendizajes que tuvimos que hacer en este contexto de emergencia ¿no? Maximiliano veo ahí que estás levantando la mano que tenés una pregunta puede ser si no la podés dejar ir apuntando les digo eso aprovechen de anotar preguntas y demás en el chat general cuestión de que después podamos compartir y bueno vamos a la presentación de nuestra última compañera aquí del conversatorio Fabiola Ruiz cuyo tema lo que va a desarrollar se llama la educación inicial en la educación remota en emergencia la centralidad de las TICS Fabiola es profesora de educación inicial se encuentra finalizando la licenciatura y el profesorado en ciencias de la educación en UNSAM participa como asesora en proyectos educativos de organismos estatales coordinó proyectos vinculados a las TICS en la formación docente y la enseñanza con TICS en el nivel inicial en el Ministerio de Educación de la Nación Portal Educar y Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires participó también como capacitador y tallerista en el uso de TICS y la formación docente en el nivel inicial y nivel primario en diversas provincias del territorio nacional o ascripta de cátedra de didáctica TIC y talleres de prácticas de profesorados de educación inicial y primaria en institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires en el dispegue de Criston también autora de la revista digital y gratuita Dones primera infancia coordinadora de la comunidad virtual remolino digital espacio colaborativo de especialistas de la educación coordinadora pedagógica del portal virtual de capacitación docente didáctica bueno un gusto Fabiola le damos la palabra muchas gracias Verónica muchas gracias a todos los que están presentes hoy voy a compartir pantalla ahí lo pueden ver bien se ve bien ya completan ahora sí bueno la idea de hoy poder hacer como una sistematización un poco acerca de qué sucedió en el 2020 en relación a la educación inicial en este contexto remoto digamos de educación que fue una cuestión que nos agarró a todos muy de imprevisto y fue una revolución no solamente en nuestra ciudad en nuestro país sino a nivel internacional fue la primera vez que las escuelas estuvieron cerradas durante tanto tiempo y principalmente ver qué sucedió con los niños en este contexto los ejes que voy a abordar en el día de hoy son el nivel inicial en pandemia las que como mediadoras nuevos modos de hacer y los pilares como verán es un conjunto de flechas porque es muy difícil poder pensar de manera parcelada en nuestro nivel inicial particularmente por las características que tiene y centralmente porque nosotros como bien decía Susan hoy cuando pensamos las que las pensamos de una manera integral de una manera global desde un currículum más bien globalizador y de un eje transversal cuando uno piensa las TIC y así se fueron reflejando en los diferentes diseños curriculares que se fueron desarrollando durante estos últimos años aún así estábamos muy lejos cuando nos agarró la pandemia estábamos muy lejos de lo que era la integración real de las tecnologías en las propuestas de enseñanza y mucho más difícil poder pensarlas en el contexto de la didáctica propia a nivel inicial hubo muchas experiencias que se fueron dando tanto a nivel jurisdiccional en la ciudad de Buenos Aires como en diversas jurisdicciones del interior del país pero aún así los docentes estaban con algunas escasas herramientas en relación a cómo podía ser una educación sin la presencialidad sin el contacto físico sin estar presentes juntos digamos con el cuerpo dentro de las salas sabiendo un poco bueno con Susan estuvimos conversando mucho antes de la presentación que fue por medio de quien me contactó con Daniel para participar de este encuentro es muy difícil poder pensar y hacer una síntesis particularmente de qué es la integración de las tecnologías en este contexto porque hay muchas aristas digamos que tenemos que destrabar limpiar poder pulir que nos retrae un poco a los que son los principios de nivel inicial los chicos están acostumbrados a un espacio físico a la asistencia presencial diaria o sea a un jardín a una sala con un docente que era su referente con un grupo de pertenencia que muchos de ellos ya eran sus amigos porque venían de años anteriores están acostumbrados a un tiempo a un tipo de rutinas desde el hogar hacia la escuela están acostumbrados a otros espacios de juegos que no eran solamente las casas como se convirtió en este último año o en algunos casos las plazas están acostumbrados a otros materiales y a otro tipo de propuestas didácticas y acá principalmente también podemos hablar tanto de lo que los chicos estaban acostumbrados a vivir como de lo que los docentes también estaban acostumbrados a vivir creo que el tema de la pandemia fue como dijo recién Ana María fue un cimbronazo para todos no se encontró algunos tuvieron mayores herramientas para poder desenvolverse en este contexto otros por ahí hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían o los recursos con los que contaban algunos por obligación a la mayoría no nos quedó otra pero aún así creo que el docente los docentes en general pusieron todo su potencial y todos sus conocimientos para poder llevar adelante esta tarea de enseñanza en un contexto remoto ¿por qué decimos remoto? porque desde mi punto de vista en lo particular de lo que es la educación a distancia no considero que se haya logrado una educación híbrida o una educación a distancia como realmente se llama sino que fue un intento en un contexto determinado con determinadas circunstancias un intento de dar respuesta a una demanda que era la escuela y particularmente en nivel inicial siempre estábamos en la disputa de la importancia de nivel inicial y siempre las jardineras y los especialistas dando cuenta de la importancia de nivel inicial y creo que en este contexto de pandemia se notó la importancia de lo que era la escuela y particularmente el nivel inicial y ahora centrándonos un poco más en lo que son las TIC porque tenemos el contexto actual el nivel inicial que sucedió con los chicos y particularmente lo que nos reúne en esta mesa las TIC desde mi punto de vista también acordando un poco con lo que presentó Susan las TIC son como mediadores de aprendizajes a veces uno aprende sobre ellas porque en los últimos tiempos incluso son un contenido dentro de los currículums son un contenido a enseñar no solamente son una herramienta o un recurso uno aprende con ellas creo que en realidad lo pudimos visibilizar este año pasado con todos los docentes aprendieron con las tecnologías en este contexto y también uno aprende a través de ellas estas son algunas conceptualizaciones de Débora que nos dejaba en relación al uso de las TIC generales nosotros las aplicamos en este contexto a nivel inicial entonces cuando pensamos las TIC las pensamos como un medio las pensamos como un fin en sí mismo las pensamos como herramientas pero centralmente como herramientas para la inclusión pero centralmente son herramientas para la toma de decisiones didácticas las TIC no nos vinieron a salvar las TIC ya eran parte de la vida cotidiana de muchos no podemos decir de todos porque en realidad no está bueno generalizar porque sabemos la gran diversidad en relación al acceso y lo pudimos evidenciar y justo recién Ana María presentó un estudio de UNICEF en relación a eso pero aún así son un medio son un recurso son una herramienta que está en el lobby están en la sociedad los chicos interactúan en mayor o menor medida con ellas a través de ellas se comunican y particularmente este año que pasó las TIC nos sirvieron para poder reflexionar sobre nuestra tarea nos sirvieron para poder establecer nuevos medios de comunicación nuevas formas de interactuar nuevos medios de comunicación con las mismas familias nuevas formas de hacer llegar la escuela a las casas pero cuando digamos nosotros hablamos de esta educación inicial remota en el contexto de pandemia siempre es bueno volver a las bases de la didáctica del nivel la toma de decisiones didácticas si bien las tecnologías nos posibilitan nos amplían el mundo nos amplían horizontes también es necesario poder pensarlas en el contexto de la edad a la que estamos destinados entonces a mí particularmente me interesó tomar el tema de los pilares de la didáctica de nivel inicial de Rosa Violante y Claudia Soto que ya muy conocidas por todos pero centralmente pensando en lo que es la educación híbrida es una palabra educación híbrida creo que en este último tiempo en el contexto de nivel inicial era la única persona que la escuché recién nombrarla fue a Susan a veces desde el nivel inicial nos da cierto temor de incluir determinados vocabularios que provienen de otras disciplinas de otras áreas pero si uno las puede analizar en contexto son importantes porque nos sirven para la toma de decisiones y sobre todo nos sirven para poder entender el hoy el chico que tenemos hoy la realidad que tenemos hoy la familia que tenemos hoy en este caso la educación hoy por ejemplo el otro día Elisa Spakovsky la denominada esta mixtura una forma como es útil de decirle este mix presencial y virtual creo que es importante decir que hoy en día al menos en la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires los jardines de infantes en su gran mayoría de gestión estatal iniciaron una educación híbrida una educación en la cual asisten algunos días otras instancias son remotas los docentes se comunican a través de otros espacios con las familias con los chicos las propuestas de los chicos cuando están en el jardín por ahí pueden llegar a ser como antes aunque muchas cosas sabemos que cambiaron pero cuando llegan a las casas están estos nuevos adultos las familias muchas veces no son adultos muchas veces eran los hermanos que eran los que hacían digamos las actividades con los chicos los que leían los blogs de las escuelas los padres de las escuelas y diversos contenidos quisieron llegar digamos a través de los entornos digitales o las redes sociales o las aplicaciones de mensaje para las familias esta educación híbrida no nace hoy si es un concepto que viene en la educación a distancia hace muchísimos años y se aplica en otros contextos con mayores y menores resultados pero en el nivel inicial particularmente estamos atravesando este camino entonces si bien nuestras bases del nivel inicial de la didáctica específica son esos pilares los considero yo como nuestras bases para la enseñanza creo que es necesario poder atravesar estos pilares a través de la realidad de hoy ¿sí? ¿cómo es el vínculo hoy? ¿cómo es pensar una educación integral hoy en un contexto donde yo al chico lo veo una semana sí una semana no donde hay chicos que directamente no asisten a las escuelas porque están exceptuados o porque tienen algún familiar con algún tipo de problemática y eso los exceptúa de la presencialidad ¿cómo organiza el docente la tarea hoy? ¿cómo se piensa el juego el contacto físico con todos estos protocolos que nos están pidiendo que le respetemos? ¿cómo juegan los miedos o no de los vínculos que se establecen entre los docentes y los chicos? ¿cómo se piensan los contenidos si bien los diferentes ministerios tanto nacionales como jurisdiccionales estuvieran haciendo una selección de ciertos contenidos priorizados se le dijeron que establecían como un guión a los docentes acerca de qué contenidos eran importantes que sí o sí se dicten en el 2020 y en este 2021 y cómo se construyen estos nuevos escenarios hoy en el nivel inicial con un jardín que si bien todos sabemos y aunque nos decían cierta nostalgia decirlo no es el mismo de antes entonces en esta nueva presencialidad quise agregar centralmente nueva porque realmente no va a ser la misma de antes porque ya de por sí los chicos resisten con un barbijo y la maestra tiene una máscara transparente en la cara y eso ya cambia porque a los chicos les toman la temperatura cuando ingresan y no está el abrazo con la directora con la persona que los recibe entonces sí o sí estamos hablando de una nueva presencialidad o sea una nueva forma de vincularnos una nueva forma de aprender y una nueva forma de enseñar y en esta virtualidad que todavía seguimos porque todavía la pandemia está y todavía hay ciertos protocolos que nos vienen a nivel internacional y a nivel país que demos continuidad qué pasa con los docentes los niños los contenidos las familias la inclusión los canales de comunicación la idea acá es poder hacer una convergencia entre ambos mundos podríamos decir porque el chico sigue siendo el mismo y nosotros como escola le tenemos que continuar garantizando sus trayectorias escolares el chico va una semana la otra semana no va a la maestra y después la vuelve a ver tiene que haber una continuidad allí o sea no termina el mundo el viernes y comienza dentro de una semana esto es muy importante poder establecer ciertos acuerdos a nivel institucional a nivel docente a nivel familia para que este jardín que antes era 100% presencial ahora en este nuevo contexto pueda seguir funcionando y centralmente que sea una escuela inclusiva no solamente a nivel de recursos no solamente a nivel de chicos que necesitan otros determinados tipos de apoyo por otros especialistas que es importante poder pensarlos en este contexto donde los grupos se acotan donde los espacios que son amplios tienen que ser sí o sí más reducidos por los protocolos etcétera entonces cuando pensamos este ciclo 20-21 yo puse acá estas cinco variables que me parece que son como muy importantes poder pensarlas poder analizarlas y a partir de ellas poder tomar ciertas decisiones siempre pensando en qué es lo mejor para los chicos y para la educación en nuestras escuelas en nuestra ciudad el tema de los protocolos si estas normas de cuidado de organización y procedimientos que nos bajan de cierto modo que establecen especialistas tanto de salud como de educación con mayores o menores acuerdos pero que nos están orientando acerca de cómo tiene que ser la enseñanza en el hoy después de estos protocolos considero que es importante que haya determinados acuerdos institucionales y con la comunidad educativa esto incluye a las familias en todo esto hay familias que tienen mucho miedo hay familias que perdieron seres queridos hay familias que están en un contexto por ahí más vulnerable a relación a su situación económica entonces para la escuela también es difícil esto y poder dar respuesta digamos a todos pero es importante este tipo de acuerdos de cómo va a ser la presencialidad cómo se va a dar la virtualidad poder poner palabras porque hoy uno lleva al chico al jardín te reciben en la puerta salvas a distancia salvas a la maestra dos minutos los tiempos son más reducidos los grupos la salida las entradas los parques que se cruzan o sea es muy difícil poder establecer los canales de comunicación tradicionales que teníamos entonces las tecnologías básicamente nos dan la posibilidad de que esta comunicación sea más fluida pero para eso es necesario establecer acuerdos entre docentes entre directivos directivos y docentes y escuela y familia las burbujas la nueva denominación al grupo de chicos o grupo o sala que se le dio en este contexto con sus diferentes organizaciones según la institución según la modalidad y según la gestión estatal o privada se fueron dando algunas presenciales jornada completa o jornada simple horarios reducidos semi presenciales y también el grupo de certuados que como dije antes los chicos que no pueden asistir a la escuela también es necesario garantizarles la educación las propuestas didácticas con estos contenidos priorizados y acá centralmente ubico las TIC si bien yo tomo las TIC de una manera más transversal y para mí atraviesa desde la toma de decisión de la comunicación del directivo con el docente hasta la comunicación del docente con la familia pero centralmente en la planificación docente que un poco recién lo comentaba Ana María poder tomar decisiones pedagógicas de integración de las tecnologías que realmente sean con aprendizaje significativo para los chicos no es incluir las TIC porque sí o porque como ahora ya todos la usan lo vamos a usar como ha sucedido también el año pasado con el tema de los Zoom las videoconferencias que por momentos estábamos abarrotados de reuniones de videoconferencias de llamados y es como que fue el canal que explotó para seguirnos viendo físicamente a pesar de no estar físicamente en el lugar pero bueno poder tomar consideraciones y poder establecer criterios pedagógicos y didácticos tanto los equipos de conducción como los docentes para poder integrar las tecnologías con un sentido pedagógico para los chicos que sean propuestas diversas diversas e inclusivas inclusivas para todos las tecnologías nos permiten hoy abrir con diferentes aplicaciones poder llegar a chicos con diferentes necesidades poder traducir páginas poder traducir a audio de texto a audio lo que uno lee bueno poder pensar diferentes aplicaciones y herramientas también cuando uno incluye dentro de la planificación de las TIC diferentes herramientas que nos permitan para todos porque no solamente puede ser que algún chico tenga algún tipo de discapacidad sino que también puede ser que familias a las que uno le manda la consigna a la que uno le dice el trabajito que tiene que hacer o la foto que tiene que mandar o el video que tiene que subir puede ser que tampoco que también tengan algún tipo de dificultad para poder acceder a ese contenido y retomando el tema de la comunicación que yo lo que hago centralmente es creo que todos tenemos criterios de que comunicamos y que no muchas veces las TIC como estamos acostumbrados a las aplicaciones de mensaje instantáneo y rápida los mensajes son más desordenados más alborotados los grupos es importante primero establecer a nivel institucional cuáles son los canales de comunicación habilitados desde la institución hacia las familias o desde las familias hacia la institución en este viceversa lo importante es establecer esos canales y después hacer un respeto de ellos mismos de determinados horarios de determinados modos de comunicar de quienes son los referentes comunican desde las familias hay veces que ponen un padre referente y dentro de ese grupo anexo de whatsapp que se arma de padres se comunica a través de ese referente hacia la escuela alguna duda o directamente cualquier padre le escribe o familia le escribe al directivo a la docente pero lo que es importante es que sea una manera ordenada no solamente cuando le pidamos la información a la familia sino cuando nosotros la demos es importante cuidar la reacción de los mails por ahí son cuestiones muy básicas digamos como uno lo hacía en el cuaderno de comunicaciones pero muchas veces en los mails se olvida la presentación se olvida la firma de quien escribe porque muchas veces vienen con nombres de las escuelas los mails entonces vos no sabes quien está detrás de ese correo entonces son pequeñas cuestiones que es importante que se vayan teniendo en cuenta en el día a día y cuando pensamos la educación combinada en el nivel inicial más allá de estos grandes ejes que por ahí se pueden pensar a nivel institucional ahora me siento me centro más bien en lo que es la educación en el aula las tomas de decisión que hace el docente con sus grupos con sus burbujas y traigo tres principales digamos hay uno que lo trabajo recién a la María que es el tema de los contenidos el tema de las redes y los modos lo estuvo trabajando un poco Susan y particularmente yo presento el tema de las micro planificaciones que es un concepto bastante nuevo que surge ahora en este contexto del año pasado de dos compañeras y amigos que nos presentan un poco esta nueva forma de planificar de poder pensar las actividades con una lógica con una coherencia que ofrezcan múltiples recorridos que ofrezcan diferentes modos de resolución que la duración sea acotada algo que sucedió el año pasado es que los docentes iniciaron a principio de año el ciclo y de golpe ellos tenían ya algunos proyectos sobre todo de inicio del periodo de inicio y demás algunos proyectos armados y fue muy difícil poder hacer una acotación poder acotar eso a las actividades que se proponía de las familias ya no podemos pensar el proyecto como lo pensábamos antes o la secuencia didáctica o la unidad didáctica como la pensábamos antes de una manera tan sostenida en el tiempo cuando nosotros sabemos que esta semana asistimos si no sabemos si la semana que viene esa burbuja se tiene que aislar o no entonces poder pensar cuestiones más acotadas en el tiempo que le permitan al docente poder darle una unidad de criterio esos contenidos que le presenta ese grupo de chicos para que pueda ser una continuidad entre lo presencial y lo virtual es importante digamos tomar este tipo de decisiones y poder pensar yo les invito a poder buscar este texto y leerlo en internet sobre micro planificaciones que nos dan la posibilidad de acotar esos contenidos que no quiere decir dejar de profundizar determinadas cuestiones o tomar ciertas decisiones didácticas pero si nos dan la posibilidad de hacer pequeños recorridos donde en realidad la experiencia de cada uno de cada uno de los chicos con sus familias y cada docente con su pequeña burbuja le puede dar una retroalimentación así y así se pone enriqueciendo y construyendo diferentes micro planificaciones que le podríamos llegar a decir y en el medio de esto están las TIC también no solamente por ubicar a las TIC para cuando los chicos no vayan a la escuela sino cuando el docente realiza algún tipo de actividad como Susan nos presentó relaciones de la robótica y programación o relación al uso de los pandes los muros colaborativos los editores gráficos que un poco también estuvo comentando Ana María el tema de la comunicación virtual que ya lo mencioné anteriormente esta comunicación para y con las familias y los contenidos digitales y acá los centros de docente como un productor y para poder producir uno construye criterios criterios de lo estético siempre son criterios didácticos criterios didácticos y pedagógicos pero también hay criterios estéticos de qué literatura de qué videos de qué contenidos un poco Susan y Ana María presentaron los diferentes canales de radio de TV de YouTube que se fueron presentando y armando desde los diferentes ministerios y portales de contenidos pensados para la primera infancia muchos de ellos de los docentes construyeron sus propios canales ya sea de YouTube y demás o sus libros colaborativos institucionales pero lo importante es que sea siempre con un criterio y en el caso que sea institucional que sea con un criterio compartido por todos los docentes y para ir cerrando perdón si fue un poquito rápido pero me gustaría dejar un espacio para el intercambio que a mi parecer es como lo más enriquecedor para poder seguir pensando acá solamente traemos las tres algunas ideas algunos aportes de nuestras experiencias de nuestros recorridos para poder pensar con otros y un poco lo que yo propongo en realidad que esto es para toda la comunidad de nivel judicial hoy centralmente bueno como todos pedimos y reclamamos políticas públicas que garanticen la conectividad y equipamiento las TIC garantizan el derecho son el derecho a acceder al conocimiento de la información la escuela debe garantizar ese derecho eso que desde mi punto de vista no se discute después poder reflexionar con toda la comunidad si no solo docentes directivos profesores de institutos de formación docente especialistas pero de cuáles son las necesidades de nuestros niños hoy o sea en este contexto actual de pandemia creo que eso nos está faltando si sentarnos muchos a dialogar creo que esta esta semana UNIPE fue un poco en esa línea que hizo ir de poder dialogar y poder pensar si qué hacemos o qué necesitan los chicos hoy qué necesitan los docentes hoy y reflexionar desde la didáctica a nivel inicial pero una realidad de hoy el chico que tenemos hoy el chico que estuvo un año sin acceder a la escuela el chico que en muchos casos tuvo ciertos problemas económicos en las casas la escuela visibiliza el año pasado o sea los chicos no asistieron y muchos chicos han pasado situaciones muy feas otros no otros han podido compartir más con las familias fueron muy diversos los recorridos pero bueno la realidad es que el chico que viene hoy no es el mismo que nosotros agarramos en marzo del año pasado entonces qué necesita ese chico hoy qué necesita para este mundo que no sabemos cuándo termina esta pandemia no sabemos cómo va a ser dentro de tres meses repensar la formación docente inicial es una clave si le pedimos al docente que enseñe de otro modo que enseñe con las TIC como hijos en los últimos años estuvo pensando y se incluyó dentro de la formación docente el tema de la integración de las tecnologías con talleres y con materias específicas de formación de nivel inicial de las TIC lo importante es digamos pensar en qué herramientas necesita el docente hoy en la formación inicial el docente que estamos formando el docente que tiene que hacer prácticas este año a fin de año en un jardín semipresencial híbrido como quieran llamarlo ¿sí? qué herramientas necesita ese docente para poder desempeñarse como docente de sala en el nivel inicial propuestas enriquecidas con TIC sí yo centro principalmente que promuevan aprendizajes significativos hay a veces que no es necesario incluir las tecnologías hay veces que podemos volver al papel y lápiz no todo tiene que ser con TIC pero es necesario que cuando uno incluya las TIC tengan un sentido tengan un para qué tengan un contenido que sustente esa práctica construir acuerdos del uso de las TIC tanto dentro y afuera o sea los chicos hoy en determinados hogares por ahí estuvieron muy aferrados a las tecnologías los que podían tener acceso a ellas para matar esos tiempos para que maten esos tiempos muertos digamos para poder hacer esos tiempos que eran en la escuela que eran en el espacio de juego que eran en la vereda o que eran en la plaza en muchos casos se cubrió con la tecnología esa necesidad de cubrir ese tiempo y espacio centralmente para comunicarse con un otro entonces bueno poder establecer criterios entre los docentes también con las familias y esto el docente no es que tiene que bajar un instructivo creo que en su propia práctica y en su propio modo de hacer dice y dice más de lo que uno piensa como uno se para frente a la cámara como uno escribe un mail como uno manda un mensaje como uno envía qué tipo de video envía qué contenido le pasa a la familia para que se lo muestren los chicos esto es importante entonces estos acuerdos se van construyendo en la misma práctica no es necesario hacer un reglamento de cómo usar las tics con chicos y centralmente poder garantizar las trayectorias educativas de todos los niños algo que en muchos casos se cortó por esta no presencialidad y por este esto que la escuela o no pudo dar respuesta a toda la demanda que tenía o la familia no tenía los recursos para o hubo un desinterés en muchos casos por parte de las familias de bueno ya está se terminó el año que viene empezar a la sala de nuevo bueno en muchos casos esos chicos vieron interrumpidas de sus trayectorias escolares y es importante poder retomarlo no solo porque hay una normativa a nivel nacional que nos dice la importancia de las trayectorias educativas de los chicos sino porque es un derecho que nosotros como docentes tenemos que garantizar que se da a través de la escuela y para cerrar poder pensar las tecnologías para unir estos dos mundos el virtual el presencial y poder hacer esta combinación de aprendizajes y enseñanzas que hoy en día es un desafío para el jardín para los docentes y para las familias también porque las familias cuando estaban en sus casas y recibían ellos al docente atrás de la cámara estaban abriendo a la inversa uno abre las puertas de las escuelas y las familias abrían las puertas de los sobaros y toda esa exposición por parte de las familias también fue un desafío y un trabajo muy arduo que está bueno respetar y también por parte del docente que abrió sus casas puso sus recursos y puso lo mejor de sí para poder llegar con contenidos a sus estudiantes o a sus alumnos en el caso de los más chicos de sus niños que no podían acceder a la escuela presencial bueno muchísimas gracias y dejo el espacio para poder continuar dialogando bueno muchas gracias Fabiola qué presentación tan clara y tan bueno abordás cuestiones que son muy 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 puntuales y precisas me parece que está re interesante ojalá podamos abrir un espacio para el diálogo así que como no nos queda tanto tiempo si se animan y se desactivan el micrófono y damos aunque sea unos minutos para poder conversar quienes tienen ganas de preguntar algo o nada un pensamiento en voz alta no digo como no solo únicamente preguntas Jessica si te escuchamos Jessica yo me llamo Jessica Cortés estoy estudiando profesorado de educación inicial estoy en mis últimos tramos en la práctica y me pareció muy interesante lo que estuvieron conversando así que les agradezco mucho por sus aportes gracias ¿alguien más? pueden escribir también yo en el mientras si nadie se anima a preguntar o abrir hay Maximiliano puede ser o no sí pero no se te escucha ahí ahí sí ¿se me escucha? ahí sí bueno era el micrófono bueno no yo trabajo con lo que es robótica digamos educativa y diseño equipos digamos pero soy referente acá en Tucumán estoy hablando de Tucumán de robótica educativa hace un tiempo asesor ahora de la parte del ministerio y lo que creo que no sé si hay más tecnólogos o alguien que trabaje con eso pero me parece que está muy buena a mí me me dejaron fue una cursada para mí más que nada la pedagogía y es como que creo que se está necesitando un poco más de arrimar o armar duplas de trabajo estoy las estoy viendo el esfuerzo del docente de poner la tecnología y quizás bueno como autocrítica acá no me debe estar viendo el gremio es como que necesitamos que bajen que se ablanden la parte dura digamos de este tema y creo que habría que trabajar eso yo las escuché y hubo partes bueno pregunta para todas pero en realidad yo me es como que me concentro o pienso siempre en el docente que está al que le cambiaron el paradigma y por ahí si alguien tiene una reflexión como para porque a veces yo si estoy dándole clases a alguien o ayudando a algún docente es como que a veces se siente que no están convencidos de que pueden vencer ese 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 y imaginemos yo me pongo siempre en el lugar del docente que le cambiaron el paradigma dijeron mira todo esto ya no va y ahora en adelante vas a tener que empezar a usar una plaquetita y vas a tener que conectarlo y hacer masa conductora y de esa manera el chico y algunos tienen una reflexión como para nutrirme y poder ayudar desde la tecnología un docente que está frustrado bueno la frustración yo que no tengo esa formación Maximiliano te intento dar mi opinión con respecto a eso docente tiene que estar convencido de la inclusión de la tecnología me parece que es un camino en el que estamos transitando vayan apareciendo bueno yo hablaba de los diseños curriculares o sea una mayor visibilización espacios de formación docente continua donde se aborden estas cuestiones me parece que eso hay que trabajar porque no tiene que ver con una cuestión de edad del docente generacionalmente a mí a veces me pasa que los y las estudiantes del profesorado en general tienen un promedio por lo menos en mi caso de 20 22 años y vos decís nacieron con las tecnologías sin embargo cuando representan sus prácticas docentes no imaginan incluir tecnologías recién cuando empezamos a reflexionar en los espacios curriculares del profesorado ahí parece como que se les abre otro abanico ¿entendés? pero desde la representación en la elección de la carrera esto como que no está instalado y vos decís nacieron con las tecnologías entonces bueno me parece que es un trabajo de todos los que estamos formando los que tienen decisiones de índole gubernamental como decías vos yo coincido no tiene que ser una imposición porque no sirve tenés que estar convencido de eso ¿no? y también darles herramientas para que puedan hacer usos creativos de las tecnologías en la enseñanza perdón más que nada por el punto que hay alguien más que tiene de decir algo simplemente eso si no seguimos abriendo pero con más dudas digo que nadie se quede con las ganas bueno entonces sigamos sigamos hablando Susan querés decir algo dale bueno no yo máximo lamento que vos te dediques no 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 es una manera de decir digo estamos acá en un espacio que es específico de nivel inicial por suerte por suerte no sé si por suerte pero en nivel inicial no estamos pensando en la confección de robots o por lo menos no así como vos lo planteaste quizás para un poquito más adelante entonces en ese sentido los maestros no se tienen que asustar tanto aún pero para esto por un lado yo coincido con vos en que faltan duplas en el sentido de que quizás faltan tecnólogos que trabajen en educación pero también faltan pedagogos que trabajen en los desarrollos de las propuestas de las propuestas de robótica eso estoy convencida porque cuando eso ocurre también lo digo por experiencia propia pero no quiero hablar más del tema solo eso pero cuando eso ocurre los desarrollos son digamos hay como una zona de transición en la que por supuesto que es más fluida y después con respecto a tu pregunta respecto de cómo ayudamos al docente yo lo que en mi experiencia de trabajo de acompañamiento hay una hay como una digamos un un principio que es el trabajo codo a codo es como digamos uno que en función del tecnólogo tu métier tecnólogo educativo te da o te brinda un montón de herramientas lo que uno necesita es tratar de acercarse al docente y de algún modo a los educadores y de algún modo ver dónde están puestas las necesidades mayores y después hacer una propuesta de trabajo yo le digo una innovación chiquita o lo que está cerquita ¿entendés? bueno tendrías que bueno ¿por dónde? ¿por dónde te parece? se podría uno podría ofrecer como un abanico de posibilidades y el educador en función de aquello en lo que siente más cerca en lo que está más cómodo como dijo Ana lo que de algún modo tiene algún tipo de convencimiento por allí va la cosa no se puede plantear nosotros apuntamos a un cambio de paradigma pero eso no desde mi punto de vista primero creo que todo lo que transcurrió en el 2020 ayuda en ese proceso pero también creo que los justamente son procesos y los procesos no se pueden forzar eso no sé si se durmió Maximiliano como respuesta larga no, gracias no, no está bien no, no sí, sí me sirve un montón porque bueno es el tema del trabajo ese de la frustración no, pero aparte me gustó de eso de volver al papel el pensamiento computacional como hablaste vos o sea y estar o sea o lo dijiste con otras palabras quizás no, pero era eso era la programación desenchufada este tipo de cosas claro porque quizás un juego de matemática quizás los propios juegos que el maestro reconoce como juegos de matemática se pueden pensar también como juegos de estímulo de pensamiento computacional claro, no un ejercicio que hacíamos era a los chicos decir bueno ¿cuáles son la mayor cantidad de pasos que utilizo para hacer el mate? entonces voy junto a agua pero te olvidaste de abrir y cerrar la canilla eso es el tema de tener procesos así microprocesos y vas armando lo que será en el futuro el algoritmo y la solución hay chicos que resuelven los problemas y dicen yo lo abrí y lo cerré y ahí ya uno ve programadores un ejercicio lindo sería por ejemplo decir ¿cuánto es 3? bueno no en inicial pero ordenemos esto y el método de ordenamiento en programación es algo que es muy variado y depende de un montón de cosas y de ahí se pueden sacar cosas pero bueno yo no me quiero meter yo lo quiero agradecer muchas gracias bueno ya nos vamos acercando al final son las 17 horas un agradecimiento enorme a Susan a Ana María a Fabiola la verdad que ha sido una mesa muy rica y muy variada al menos como para pensar todas las aristas que nos dispara la idea de la TIC como que me quedo pensando en todas esas cuestiones y bueno agradecerles a quienes están aquí presentes un IPE por supuesto por esta posibilidad de compartir y encontrarnos y bueno sigan ahí hay una programación muy hermosa todavía quedan un par de días de la semana así que les agradecemos su presencia y bueno seguiremos en contacto esta charla queda subida en el canal de YouTube oop